El Monasterio de las Catalinas, o Monasterio de Santa Catalina de Siena, adosado a la Iglesia de Santa Catalina de Siena, está en la manzana delimitada por las calles San Martín, Viamonte, Reconquista e Icórdoba, en el barrio de Retiro, en esta ciudad de Buenos Aires. Fue el primer monasterio para mujeres de la ciudad, uno de los más antiguos y prestigiosos de la etapa colonial, y se halla muy vinculado a la historia de nuestro país. El convento, adosado al flanco izquierdo de la iglesia, fue construido íntegramente de ladrillo y cal. Está compuesto por dos plantas dominadas por dos claustros, uno alto y otro bajo, con celdas para alojar 40 monjas conventuales. El convento está dispuesto alrededor de un patio con galerías abovedadas, y en la planta alta, además de las celdas, se encuentra una pequeña habitación de planta cuadrada, cubierta con una cúpula con linterna, que se comunica visualmente con el presbiterio de la iglesia, y era conocida como la Capilla del Noviciado. La iglesia de Santa Catalina de Siena, en San Martín, esquina de Viamonte, fue declarada Monumento Histórico Nacional el 21 de mayo de 1942, mientras que el monasterio recibió similar distinción por decreto, también el 18 de febrero de 1975.